A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Desde la montaña hasta la ciudad Desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En mar de cizañas mi alma te busca Y si tú me escuchas, por hijo a mi hermano Bríndame tu mano pa' seguir la lucha Bríndame tu mano, latino, pa' seguir la lucha A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Somos el pueblo para el pueblo, nacimos para nuestra gente Y sin su presencia y sin su respaldo, nos sentimos impotentes Somos el pueblo para el pueblo, nacimos para nuestra gente Nos sigo queriendo, nos sigo buscando y yo soy feliz Si con ellos ando Somos el pueblo para el pueblo, nacimos para nuestra gente Vinimos al mundo con una misión Entregarle el corazón a todita nuestra gente Somos el pueblo para el pueblo, nacimos para nuestra gente Bríndame tu mano pa' seguir la lucha Que sé que son muchas las manos presentes ¡Para eso es chavo! Con sabor y alegría, pero siempre humildemente Con sabor y alegría, pero siempre humildemente Con sabor y alegría, como le gusta mi gente Con placiendo a bendiciones, como le gusta mi gente Con placiendo a radio oyente, como le gusta mi gente Cargándole su casito ¡Para eso es chavo! ¡Para eso es chavo! ¡Para eso es chavo!